Miren, los chicos y chicas y mamás y papás que están preparando para sus hijos la viandita Miren la cantidad de fiestas que hay para el día de la primavera, mirá Ahí está, les contamos en Carlos Paz, los números principales van a ser Playmobil, la banda del galpón para bailar un montón, Martín Guaro con electrónica, La Barra, Nene Malo Y Haga Pornis, además también va a haber un skatepark y un escenario de folclore Para que se acerquen también a disfrutar de distintos tipos de música Seguimos, les contamos que en la espalda también en el complejo turístico Sete Cascadas Desde las 10 habrá actividades recreativas y deportivas y un cierre musical con Mala Vida Muy buena onda también Qué Nene Malo, Mala Vida Unos nombres muy raros Porque Sú María en el anfiteatro José Hernández se va a realizar la sexta edición de la primavera sin alcohol Una gran idea Desde las 14 van a estar La Barra, Cielo y Tierra, Trulalá, Los Caligaris, Rompecoinos y Miranda Así que no se lo pueden perder Tienen más actividades en el embalse Mirá el embalse, qué lindo que está Mirá que bueno, hoy viernes se van a presentar Miranda y los DJs Dos Santos, Martín Guargo y Johnny Lawson Yo voy a ver si me dan una picadita y embalse también Está buenísimo, más vale, es un ratito Mañana sábado, La Banda del Boliche, que tiene mucha onda, Trulalá, Giancarlos y Super Lógico Y el domingo va a estar Pelusa para toda la familia para cerrar los festejos de la primavera Muy bien, ahí está Pelusa También me voy a hacer otra llegadita Sí, hay que hacer el turno, tarde no es una primavera sin alcohol Todo el mundo va a poder manejar y moverse Desde las 15 en el campo de deporte de José Ñuberi Allí el grupo Tres Tigres Teatro va a ofrecer su espectáculo que se llama Serenatas en Lichadas Para los más chiquitos Y más tarde va a haber música también con el DJ Lito Quintero Lito Quintero Muy bien, Lito Quintero Lito Quintero Muy grande Juli, en Córdoba, miren la cantidad de cosas que tenemos Baile retro en el Estadio Corazón de María Ah, de eso les voy a mostrar algo Vamos a tener un anticipo acá de lo que va a ser ahí en el Corazón de María Va a estar el símbolo colgado El símbolo, la misma palma y distintos DJs En Capitán Blue XL, el dúo Coplanacu Dislumbre del Espejo, Calle Vapor Costa de Duendes, Fabricio Rodríguez, Juan Martín Medina Son algunas de las opciones También tenés en el Club Belle Epoque Para este viernes a la noche Está buenísimo Belle Epoque Trae la fiesta primaveral con Chicken Face Chicken Face, cara de pollo Cara de pollo sería Casa de Buenos Aires, que es ahí en la Yrigoyen Hoy a las 20 horas va a tener distintos covers de los clásicos de los años 50 y 60 Con los Winko, también la entrada es gratuita Qué bárbaro, bárbaro No saben la cantidad de cosas que hay Hay muchas, muchas, muchas Es una cara de pollo que hay que dice una careta No, no, no Chicken Face se llama el DJ El DJ se llama Chicken Face Que le pollo Que le pollo